Hola amigos de Presita, mi nombre es Leslie Chafoya y ahora vamos a hablar sobre el proceso de purificación del agua, antes de que llegue a tu casita. Toda el agua que va dentro de estos carrafones que ves, basan por todo un proceso físico y químico, para eliminar bacterias y purezas, hasta virus. Vamos adentro, donde uno de mis amigos de Agua Inmaculada nos va a explicar sobre la tecnología que usan para que ustedes la conozcan. Y estoy muy emocionada porque me encanta la ciencia. Buenas tardes, bienvenida a Leslie. Hola, buenas tardes. Soy parte del equipo de Agua Inmaculada y estoy lista para hacer muchas preguntas. ¡Comencemos! Hola, yo soy Leslie y le voy a hacer algunas preguntas. Hola Leslie, mi nombre es Francisco y yo soy el operador de la planta y estoy listo para responder tus preguntas. Primera pregunta, ¿qué métodos se utilizan para purificar el agua que bebemos? Pues te cuento, Leslie. Nosotros primero usamos por métodos de filtro, por homosis y por electrólisis. Frank ya nos explicará eso, pero primero quiero saber qué es sumamente necesario para que el Agua Inmaculada sea apta para beber. Tiene que ser muy baja en dureza, tiene que ser rica en minerales y tiene que estar libre de virus y bacterias. Ahora sí, vamos con los pasos. Primero tenemos el agua sin purificar. En este tanque gigante. ¿Este tanque tiene características especiales? Claro que sí, Leslie. Este tanque está hecho de un material el cual hace que no se propaguen las bacterias. ¡Interesante! ¿Puedes explicarme qué es esto y para qué sirve? Pues claro, esto se le llama presurizador y nos sirve para mantener la presión correcta de agua para el funcionamiento de nuestro filtro. Desinfección por filtración. Hasta donde yo sé, este paso reduce el riesgo de enfermedades que generalmente dan dolor de panza. ¿O me equivoco? Estás en lo cierto, Sergio, ya que un agua que no se ve muy bien purificada puede ser dañina para nuestro estomaguito. ¿Qué utilizan para filtrar el agua? ¿Cuál es la función de cada filtro? En este filtro nosotros eliminamos cualquier sedimento o basura que pueda tener nuestra agua. En este otro eliminamos color, sabor y olor de nuestra agua. Y en este reducimos la dureza de nuestra agua. ¿Qué te refieres con dureza del agua? Es cuando el agua está muy alta en minerales como el magnesio y el calcio. ¿Pero no se supone que eso es bueno para nuestra salud? Claro que sí, lo único que no tiene que estar en exceso en el agua. ¿Bastaría con este paso para poder beberla? Sí, pero quiero mostrarte los procesos extras con los que cuenta alguien en el lado. Mi querido amigo de Prensita, me he dado cuenta de algo muy interesante. De que si estos filtros no quitan toda la suciedad, bueno, ahí están los filtros pulidores. Llegó el momento de hablar de un paso con un nombre muy difícil que apenas aprendí. Osmosis. Vamos a hacer algo. Franks me va a explicar a mí en qué consiste y yo veo si lo entendí para explicarles a ustedes. A ver si entendí. Este paso reduce una cantidad aún más mínima de la dureza del agua. Aparte de eso, nos ayuda a inyectar la cantidad necesaria de minerales a nuestro tanque de agua. Tengo una pregunta más. ¿Esta agua es baja en sales? Pues de qué, Antelio. Cuando nosotros subamos o corremos, perdemos muchas sales y minerales. Nosotros te garantizamos que nuestra agua está rica en sales y minerales para una buena hidratación. ¡Tarán! Aquí está el tanque con el agua ya purificada, ¿verdad? Sí, sin embargo, nosotros contamos con procesos extra de purificación. ¿Y cuáles son esos procesos? Contamos con un proceso de ozono, la cual nos ayuda a purificar y a oxigenar nuestro tanque de agua producto. Contamos con una lámpara UV que nos ayuda a eliminar cualquier materia viva o bacterias. Y contamos con una electrólisis, la cual nos ayuda a eliminar cualquier virus o bacteria. ¡Guau! Es muy interesante. Pero, ¿qué significa UV? UV significa mitravioleta. Hemos llegado al área en la que van a lavar los garrafones. Después pasamos a la área de cepillado. Después pasamos a nuestra mesa de lavado. Esta es con agua totalmente purificada. ¿Quisieras ayudarme, Lesslie? ¡Sí! Esto lo hacemos durante 10 segundos. Acá tenemos un garrafón totalmente limpio. Mi amigo Frank me invitó a poder llenar los garrafones. Tengo una pregunta. ¿Por qué los garrafones son rosados? Como vemos, maculada, parte de nuestras ganancias ayudan a la población en el centro de cáncer de mama. Gracias por explicármelo. Gracias por explicármelo. Yo pensé que antes el agua era rosada. Pero ahora ves que es nuestro garrafón. Hola, Lesslie. Bienvenida al área de sellado. Ponemos a calentar nuestra pistola de calor y mientras se calienta, cambiamos la fecha de nuestro garrafón. Espere. ¿El agua tiene fecha de vencimiento? Claro que sí, Lesslie. Nosotros hemos recibido capacitación del Ministerio de Salud y pues ellos nos han explicado que después de un mes de estar el agua envasada, empieza a crear microorganismos. ¿Como algas? Correcto. Y otros que no logramos apreciar. Ahora lo único que falta es el sello, amigos. Este sello garantiza que el agua ha sido purificada por todos los procesos que hemos visto. ¡Y está lista para ir a tu casa! Esto ha sido muy divertido. Gracias a mis amigos de Agua Inmaculada. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!